Cracks, sean bienvenidos a un épico tutorial de fútbol en donde aprenderán un regate super efectivo El cual es un auténtico 2x1, señores deben de aprender, aprovechar y disfrutar esta increíble promoción Porque este regate, créanme que les va a funcionar muchísimo Es un regate bastante rápido, eficaz y sencillito que cualquiera puede aprender sin tener una gran habilidad en el fútbol Así que te lo recomiendo mucho ya que hay dos maneras de hacerlo que sin duda liquidarán a cualquier rival A eso se le llama estrategia Por supuesto crack, ve dejando de una vez por todas ese botón de like Porque este video te va a gustar muchísimo y nos encantaría aquí en Titanes que lo compartas con todos tus amigos Sin más por agregar, empecemos con este video Muy bien cracks, antes de comenzar con este movimiento quiero recordarles que este lo puedes realizar en cualquier parte de la cancha Pero de preferencia cerca de la banda para que aumente su grado de efectividad Primer paso, lo que vamos a hacer es mover el balón hacia nuestro lado no dominante Justamente con la parte interna, dándole por lo menos unos dos toques muy pequeños, muy suaves Para irle haciendo creer al rival que vamos a salir en esa dirección Segundo paso, lo que vamos a hacer aquí es realizar una especie de cambio de dirección súper brusco Haciéndole creer al rival de que vamos a salir en dirección contraria, conduciendo el balón con parte externa Tercer y último paso, al haber hecho el paso anterior el rival va a seguirnos a máxima velocidad Y nosotros lo vamos a sorprender realizando una especie de movimiento de fake Rabona De tal manera que haga que el balón cambie de dirección drásticamente Así que crack, ahora simplemente une estos tres sencillitos pasos y la jugada se verá algo así Y bien cracks, no se me pongan tristes, yo les decía que este regate es dos por uno ¿Por qué? Porque aprendemos uno y prácticamente estamos aprendiendo dos formas distintas de burlarnos al rival Una vez que hayamos aprendido el regate anterior, vamos a agregarle al final una especie de movimiento súper fácil Súper sencillo, no tiene gran ciencia, vamos a pisar el balón en dirección hacia el rival Pero mucho ojo, mucha atención, solo lo vamos a hacer siempre y cuando el rival sea demasiado rápido Tal vez sea de esos defensores bastante letales tipo Sergio Ramos, tipo Van Dijk En los cuales es muy difícil deshacerte de él, es el momento ideal para aplicar este movimiento Ya que al haber hecho ese cambio de dirección, digamos que nos alcanza, digamos que es muy bueno Aquí es cuando el rival va a lanzarnos esa patada para quitarnos el balón Y nosotros vamos a mover el balón justo entre sus piernas para realizarle un túnel y humillarlo totalmente Pero mucha atención como les decía crack, este movimiento solo lo aplicamos siempre y cuando el rival nos alcance Si el rival no nos alcanza para nada, si con el movimiento que es parecido a la fake Rabona Logramos desequilibrarlo, con eso más que suficiente No es necesario aplicar el segundo movimiento ya que le habremos ganado en carrera Y se habrá quedado liquidado Y bueno cracks, ahora ya saben dos formas de cómo burlarse a su rival con un solo regate Ahora ya solo depende de ustedes y de la situación de cuál les guste más realizar Por cierto cracks, esta semana fue de Champions League Estoy seguro que ustedes vieron todos los partidos, que no se perdieron ninguno Me gustaría que dejaran aquí en los comentarios quién fue su jugador favorito Quién para ustedes fue el jugador de la semana de estos partidos de Champions Déjenmelo aquí en los comentarios Y bueno cracks, sin más por agregar Vamos a ver esas increíbles repeticiones Mostrando el regate letal 2x1 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado muchísimo. Por supuesto, no olviden dejar aquí su gran comentario en la parte de abajo diciéndonos qué tal les pareció el video, qué próximo regate, jugada, tutorial quieren ver aquí en Titanes. Por supuesto, también seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no te puedes perder. De fútbol, súper chido, que seguro aprendes algo nuevo o mínimo descubres una nueva jugada. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.